Con el propósito de incrementar la comercialización de sus servicios y facilitar el acceso a sus clientes, la empresa de acueducto y alcantarillado de Granma apuesta por los pagos electrónicos a través de varias pasarelas digitales. Los servicios brindados por la entidad en los canales online acentuaron su aplicación en la provincia a partir de agosto de 2023. Tras esa implementación, se hizo posible el pago de la factura del agua para los clientes que posean contrato. Todos los clientes pueden empezar a pagar a partir del mes de agosto de 2023. Todos aquellos usuarios que tengan cuentas por cobrar de julio hacia atrás, entonces sí tienen que personarse a la oficina comercial y pagar su deuda. No así, ya a partir de agosto que usted puede obtener su ID una vez contratado. Y es bueno resaltar que estos contratos son los mismos que los contratos de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, todos estos años hasta la actualidad, usted obtiene su ID. Actualmente en las oficinas comerciales de acueducto de los 13 municipios gramenses se desarrolla esta opción. La alternativa permite también a través de un código QR el pago presencial de otros servicios como la limpieza de fosas y la instalación de acometidas. Otra disponibilidad de comercio electrónico de la empresa de acueducto y alcantarillado de Granma resulta la tienda en la plataforma virtual en zona. Tiene ventaja que desde tu casa tú puedes solicitar la limpieza de fosas, puedes solicitar cuando tienes algún registro obstruido, puedes solicitar la acometida, la solicitud acometida. No es necesario, tienes que llegar hasta una zona comercial, no es necesario, tienes que llegar a las UEB ni a la empresa y te beneficia. ¿Cuál es el gran beneficio que tú tienes? Nosotros tenemos 15 días para prestar el servicio. Por ello la empresa de acueducto y alcantarillado de Granma suma entre sus propósitos la expansión en las plataformas digitales cuya implementación favorece y agiliza las operaciones tanto para el cliente como para la entidad. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.